Hola, bienvenidos. Estamos aquí para mostrarles el proceso de un maquillaje de efectos especiales. Hoy vamos a hacer un dedo mutilado. Comenzamos con cera para postizo. Se utiliza una herramienta para arrancar un pedazo. Se busca calentar un poco con los dedos. Ponemos el dedo en la posición que queremos que quede. Y comenzamos a trabajar directamente sobre el dedo. Se puede utilizar un poco de crema o vaselina para difuminar los bordes. La idea es que se vea lo más natural posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez se tenga el diseño deseado, utilizamos una base que se asemeje al color de nuestra piel con una brocha. Una vez tengamos el diseño del dedo que queremos, vamos a utilizar base del color que se asemeje más a nuestra piel y se aplica directamente sobre la cera. Ahora utilizamos la sangre coagulada. Y con la herramienta justo sobre el diseño, en la parte más hundida, aplicamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego con sangre líquida. ¡Gracias! El maquillaje se puede complementar de la siguiente manera, así sería una herida recién hecha y si queremos darle un efecto de algo podrido, puede ser para un efecto de algún zombie, se le aplica el color morado. Y a veces podemos poner un poco de verde para dar la idea de que la herida es antigua. ¡Gracias! 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 Este sería el resultado de una herida antigua con la cera para postizos. Muchísimas gracias por acompañarnos Este efecto es muy fácil de hacer en sus casas Si tienen los elementos necesarios Y esta técnica se puede utilizar para hacer un corte en el rostro En el brazo, en la pierna, en cualquier lado que quieran Síganme en mis redes sociales como arrobasarita483 Y esto fue todo por hoy, muchísimas gracias Gracias por ver el video